Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un video más del canal de Uli Geller y la Moñe. ¿Cómo están? Miren, estamos en una de las calles que atraviesa de Lomas de Cuernavaca a Burgos. Y este video se me hace muy interesante porque esta es una vista muy, muy rara. Este lado que estamos entre Cuernavaca y Temisco es para que vean cuánta gente se ha venido a vivir aquí a Morelos, cualquier rincón. Bueno, ahí al fondo les mostré unos edificios que allá corresponden a Arboleda, si no me equivoco. Pero la gran mayoría de toda esta zona ya es habitada. Allá enfrente es la autopista que va con dirección para allá al DF, para allá hacia Acapulco. Allá está Alta Palmira. Pero si ustedes se percatan, ya todo esto está habitado, todo, todo. Esa es la más bonita, si no mal recuerdo. Minerías allá, allá enfrente esas minerías. Todo, 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 toda esta parte, toda esta zona ya, a excepción de algunos terrenos como este, ¿verdad? Que ya no, que está un poquito peligrosón. Pero todo esto es Cuernavaca. Como les repito allá, esta bajada va hacia Burgos. Sube, 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 sube. Va hacia Lomas de Cuernavaca, Tecmilenio, 3 de Mayo, Guacamayas. Allá está baja, baja, baja. Burgos, salida Burgos, salida Iguala, Acapulco, Taxco. Allá podemos ver al fondo otra vez un poco de la autopista. Y sus alrededores. Todavía aquí está muy lleno de vegetación. Alta Palmira, autopista. Allá al fondo está la Federal. No sé si la alcancen a ver. Pero bueno, esto es con intención de enseñarles que Morelos crece cada vez exponencialmente. Y bueno, pues gracias por ver nuestros videos. Denos like. Compartan, suscríbanse. Espero que les guste todo este video que hacemos para ustedes. Por ahí en medio, donde van todos esos árboles, viene el río Apatlaco. Por ahí pasa un río en medio. Creerlo o no. El río Apatlaco viene desde Huitzilac. Hasta ahí arriba se alcanza a ver los edificios que están cerca de Plaza Cuernavaca. No recuerdo su nombre ahorita, pero bueno. Esa colonia está más o menos. Está bonita. Déjenme, se las presento un poco más cerca. Hay pinos. Este es del lado, del otro lado atrás de eso está la autopista, obvio. Ya les venía yo mostrando. Bueno. Ahí está. Pues bueno, yo con este clip me despido. Denos un like. Gracias por vernos. Como dice la Moñez, si no hay nada más que decir. Bye, bye. Bye.